El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela en alianza con el gobierno del territorio insular Francisco de Miranda llega a uno de los lugares más paradisíacos de nuestro país, Los Roques. En el marco de las festividades de la Virgen del Valle, se presentará la orquesta infantil Núcleo Los Roques con la participación de la Academia Latinoamericana de Percusión. La cita será en septiembre, los días 6, 7 y 8, donde Los Roques será el epicentro musical de Venezuela.